Música Huracanes, terremotos, olas de calor, desaparición de glaciares, entre otros, son los fenómenos naturales que estamos enfrentando todos los días. En este segmento hablaremos de las causas, efectos y cómo estamos enfrentando los retos del cambio ambiental en nuestra nación. Nos visita el Dr. Carlos Vargas Ramos, Director of Public Policy Center for Puerto Rican Studies, y Ernesto Cruz, Director of Community Organizing Co-op Power. Dr. Vargas, estamos hablando de un tema que, pues, sin precedentes, es algo que a todo ser humano nos compete. Específicamente en el Centro de Estudios Puerto Riqueños, ¿qué tipo de investigación se ha hecho en cuanto a lo que es el medio ambiente? Sí, bueno, tradicionalmente en el Centro de Estudios Puerto Riqueños nosotros tratamos con el asunto de la migración de los puertorriqueños entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Una de las causas principales en los últimos años ha sido el efecto del clima en esta migración. Definitivamente que el efecto del huracán María y anteriores del huracán Irma, pues, desplazó a muchísimas, a cientos de miles de personas de la isla de Puerto Rico. A pesar de eso, todo esto continúa, han venido terremotos, temblores. ¿Por qué sucede ahora con tanta frecuencia? Bueno, eso está por explorarse. Incluso los volcanólogos no tienen conocimiento afidedigno de por qué revienta un terremoto, por qué revienta un volcán. En Puerto Rico, en toda la cuenca del Caribe, sin embargo, que es una zona muy activa, lo que pasa es que no se sucede con mucha frecuencia. Son, suelen ser sismos de nivel leve, ¿verdad? Pero puede haber algunos violentos, como lo hubo en Puerto Rico hace más de 100 años, que causó un maremoto, un tsunami, que causó muchísima destrucción. Lo ha habido recientemente en Haití, hace unos 10 años, que fue catastrófico también. O sea, que todo lo que es la cuenca del Caribe, que es una zona activa en cuanto a sismos y volcanes, pues, no es de extrañar que ocurra este tipo de sismos. Ernesto, en el caso de la organización a la cual representa, se han unido a otras organizaciones para ayudar a la comunidad. Pero en el caso del medio ambiente, ¿qué ustedes están haciendo localmente? Localmente, básicamente lo que queremos hacer es promover que las comunidades sean dueños de las maneras de generar energía eléctrica a través de maneras renovables, como los paneles solares. ¿Ustedes creen que a nivel nacional se está tomando en serio este tema del medio ambiente? ¿Se está promoviendo continuamente para que nosotros, la comunidad, pueda ser consciente de lo que estamos prácticamente viviendo? Creo que, aunque sea difícil, los esfuerzos de las comunidades están ahí para que se hable de esta crisis del clima. Lo que pasa es que, a nivel político, no hay todavía la fuerza de llegar a ese otro nivel. Pero con el Green New Deal y otras maneras, otra legislación que viene, estamos llegando a un punto donde creo que la gente está siendo bien, teniendo mucha fuerza con como dicen que queremos un cambio aquí. Reciclaje es una de las maneras que nosotros podemos apoyar a lo que es el medio ambiente. ¿Qué más nosotros podemos hacer? Sí, bueno, hay un sinnúmero de cosas. Primeramente, aquí en el noreste de los Estados Unidos, que suele ser tan frío, es asegurarse de que haya una capacidad energética buena. O sea, que conservar energía de la mejor manera, aislar las casas y los apartamentos, de cosas que no se nos escape el calor. Yo muchas veces veo una ventana abierta en invierno y lo que veo son dólares volar por la ventana. Muchas veces es un gasto enorme también para las familias. O sea, que si podemos acomodar nuestros hogares para que sean eficientes energéticamente, pues estamos contribuyendo a ese proceso también. Hay otros países que ya han tomado iniciativas, como por ejemplo, promover en vez de comprar, se renta. O todo lo que es la parte de los plásticos y todas estas bolsas o fundas que para uno hacer compra, están evitando que pase todo esto. ¿Cree que sea realístico este tipo de campaña, que la gente tome conciencia y entienda cuánto afecta al medio ambiente? Eso tendría que ser un cambio en la cultura consumista de nuestro país. De hecho, de las clases medias del mundo entero. Porque realmente es un patrón de consumo el que conlleva a estar comprando y desechando, comprar y desechar en vez de reutilizar de una manera más frecuente. Pero como hemos visto en el movimiento ambientalista, muchas recomendaciones que antes hayan sido extremas, hoy en día son parte del día a día de las personas. Hay países que están evitando construir edificios y carreteras, rompiendo todo lo que es la podada de árboles. ¿Este tipo de iniciativas está haciendo algo en nuestra región? A mí me consta que el estado de Massachusetts está llevando a cabo una serie de iniciativas para ayudar a los municipios a prepararse ante el cambio climático. Nosotros participamos en un estudio que fue financiado por lo que le llaman en inglés el Municipal Vulnerability Preparedness Program, que básicamente lo que hace es darle herramientas a los municipios, cosas que puedan enfrentar los efectos del cambio climático. Localmente hay mucho pasando, pero lo que estamos observando es que hay una crisis del clima y lo que estamos haciendo no es suficiente para combatir el carbón que sale al medio ambiente. Lo que necesitamos es que gente que está viendo este programa o que está en sus comunidades tengan más fuerza con lo que dicen a sus políticos, salgan a votar, se envuelvan más en sus comunidades, porque esa es la única manera de que va a haber un cambio más grande. No podemos esperar que nadie lo haga por nosotros. De verdad tiene que empezar con nosotros, darnos cuenta que hay una crisis que está causando lo que está pasando en Puerto Rico y a través del mundo entero. Las cosas no se van a mejorar, van a empeorar. Y si uno sabe eso, tiene que tomar conciencia y hacer la decisión que yo me voy a mirar en el espejo y voy a hacer el cambio y voy a hacer que los demás y mi familia también lo hagan. Yo creo que esto es una solución que necesita todo individuo, toda familia, todo el mundo, trabajar junto a decir esto es lo que nos importa porque nadie lo va a hacer por nosotros, porque hay muchos intereses, mucho dinero envuelto en esto y el cambio tiene que ser con nuestras decisiones personales. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros no tomar seriamente este tema del medio ambiente? Bueno, básicamente el medio ambiente reacciona al entorno, o sea, es un sistema integrado. Y si realmente abusamos de ese sistema, ese sistema va a reaccionar también de otra manera. Si contaminamos los ríos, no podremos beber de ese agua. Si cortamos los árboles, pues habrá más calor, habrá más sequía, los temporales pueden ser más fuertes. Entonces, tenemos que tener conciencia de que hay que integrarse en el balance ambiental en el que vive la tierra. ¿Hay algún proyecto que este tipo de investigaciones que hace el centro nos pueda dar luz para que nosotros podamos aún concientizar de una forma diferente lo que es el medio ambiente, lo que es este tema tan crucial? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de investigaciones en el futuro? Nosotros hemos finalizado un estudio que realizamos aquí en el área de Jandem County, en el que nosotros entrevistamos a personas que fueron desplazadas de Puerto Rico como consecuencia del huracán María y las penurias que pasaron tanto en Puerto Rico como cuando se erradicaron aquí en Massachusetts, porque uno de los efectos del cambio climático, de los efectos devastadores de estas tormentas catastróficas, ha sido el desplazamiento de personas de sus países. Y podemos ver los resultados, nuestro estado también, pues de alguna forma u otra, yo creo que el concientizar, como por ejemplo la organización con la que ustedes están trabajando, sí está apoyando de una forma positiva para no solo save energy, pero también al poderse unir y poder traer este tipo de entrenamiento, traer este tipo de conciencia a nuestra región ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigamos corriendo la voz sobre este tema que a todos nos afecta de una forma u otra. Cuidar el medio ambiente es parte de nuestra responsabilidad para así poder vivir en un mundo mejor. No te retires, seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo. ¿Quieres conocer más de las historias de los latinos en Nueva Inglaterra? Te invito a visitar nuestra página de la web, wgby.org slash presencia. Haz un clic para que conozcas sobre nuestra herencia, tradiciones, cultura, diversidad y más. Queremos que tu voz sea escuchada. ¡Suscríbete al canal!